Buenos días a todos, gracias por estar aquí y bueno, la verdad que estamos, en Canarias estamos muy orgullosos de tener un festival de este prestigio en nuestras islas, que además es de lo más prestigio también en Europa por la época que empieza, durante el invierno. En cuatro décadas que lleva, hemos tenido prestigiosas formaciones sinfónicas, grandes directores que han formado parte del Festival Internacional de la Música de Canarias y que también al final han sido leyendas de la cuestión de la música clásica con un extraordinario talento y eso es tremendo. El festival también cuenta con una cuestión fundamental que es la calidad artística y también que es el primer evento de actividad musical que se celebra en Europa, ya que arrancamos entre los meses de enero y febrero donde se está desarrollando. Y la verdad que mirando, aparte de que el festival es muy conocido, tenemos una coincidencia el festival y yo. Ambos nacimos en el año 1983, o sea, tiene 40 años y desde un punto de vista personal, para mí el festival siempre ha sido como una de las cuestiones extraordinarias y prestigiosas que tiene este archipiélago y que hay que seguir manteniendo como lo estamos haciendo. Y además, otro de los datos que siempre destaco es que está presente en la música un brazo de mar que nos separa, espero que eso tiene que ser una oportunidad para unirnos y qué mejor que hacerlo con la música a través de 60 conciertos que van a estar presentes en las ocho islas. Ya los detalles más técnicos se los va a desarrollar el viceconsejero de Cultura, Horacio, y como no el director, Jorge Perdigón. Y aparte de la oportunidad, que es de ir a las ocho islas para todos los canarios y canarias de cualquier isla que puede estar, también es una oportunidad para los que nos visitan. Los visitantes también tienen la posibilidad de concentrar todo este talento en un festival como es el Festival Internacional de Música de Canarias. Y eso para nosotros también es una oportunidad tremenda. Otras de las cuestiones también, aparte de las orquestas invitadas, contaremos con nuestras orquestas, la Filarmónica de Gran Canaria y la Sinfónica de Tenerife, como es una tradición, tenemos años y debemos seguir contando con ellas. Ahí también estará todo el tema de que, aunque se reparta entre todas las islas, las sedes oficiales están del festival en Gran Canaria, en Tenerife, con los conciertos de Abono también y Extraordinario. Y luego también el programa del Paralelo, que lo explicarás con más detalle, Jorge, que lo que trata es un poco de mostrar la diversidad de géneros musicales y atraer a un público diferente, también es clave para nosotros. Y desde el Gobierno de Canarias nosotros apoyamos con todo, como tiene que ser, este festival de la mano de Jorge, de la mano también de todo el equipo. Y con el objetivo que debemos tener, que la música se debe impregnar todos sus valores en la sociedad y eso lo da el festival también. Quiero agradecer a todo el equipo que trabaja, que organiza, que está involucrado en este tiempo de organizarlo y sacarlo adelante. Y siempre desde la convicción que la música nos hace ser sociedades más fuertes desde un punto de vista también de la belleza y la cultura, lo que significa todo con el hecho musical. Así que yo sin más no voy a decir mucho, los invito a todos a que acudan. Esto hay que transmitirlo, tienen que acudir a toda la sociedad canaria. Y sin más, voy a dejar la palabra al viceconsejero de Cultura, que le explicará también con detalle y luego se la pasará al director. Muchas gracias. Gracias, consejera. Gracias por venir y por responder a la convocatoria, a la primera convocatoria de esta legislatura, de nuestra legislatura en este campo, en el campo de la cultura. Si tuviéramos que la idea del sistema canario de la cultura, al sistema de la música en Canarias, el festival de música, podría ser el ejemplo que un poco encausa casi todo lo que configura lo que es el sistema de la música en Canarias. Es decir, el festival de música a través de 60 conciertos que se desarrollan a lo largo de dos meses, las dos grandes orquestas de Canarias con la marca de orquestas de Canarias que tienen mucha anjundia y que realizan una programación continuada en las dos islas capitalinas y que podemos aprovecharlas casi siempre en la programación del resto de las islas con las nuevas infraestructuras con el nivel necesario para recibir todo este tipo de programación, con la ampliación no solo de los conservatorios principales de las dos capitalidades, sino de las escuelas de música en cada una de las islas, con el empeño que en los últimos casi siete, ocho años de la dirección del festival en encauzar y protagonizar y mantener una relación muy directa con esas escuelas, con ese alumnado, con esa didáctica necesaria incluso en aquellos espacios en los que el público, el volumen de público no tiene la educación suficiente, toda referencia, toda acción artística necesita de ciertas referencias o cierto cartografiado para poderlo leer, porque damos por hecho que todos podemos ver mucha actividad cultural sin tener a lo mejor esas herramientas que puedan ayudarte, algo que Jorge supo integrar en lo que es, sobre todo en el paradero, en la búsqueda necesaria de aplicar las escuelas, con la aparición además de nuevas tendencias en las islas ya no capitalinas, porque ya teníamos la ópera o la zarzuela, los amigos canarios en algunas ocasiones o asumidos directamente por los cabildos a lo largo de estos últimos años, con la creación de algunas acciones de carácter en la música lírica, en la ópera o la parte sinfónica, en otros espacios. Yo creo que hemos ido ampliando un volumen de usuarios que, si bien en alguna ocasión usted ha sido criticado en este sentido, cuando nos vamos más allá de los dos auditorios de referencia, vamos a llamarlas así, auditorios clásicos de referencias del festival, yo creo que es un esfuerzo que cada año se ha ido notando que ha ido funcionando. 40 años, son muchos años que son exactamente algunos que nos ha celebrado, creo, Jorge, son 40 años de… Sí, sí lo celebramos, pero en verano. Pero fuera de época, yo no nací el año que nací, ya era grandito cuando empezó, pero es uno de los eventos que indudablemente no puede ser cuestionado bajo ningún valor, es decir, sostenerse, mantenerse, crecer o no crecer, o estar estable en presupuesto como ha logrado estar en muchas ocasiones, creo que es un valor que es incuestionable. Y que yo digo que vertebra todas las políticas a lo largo del año sin esa programación, no existe, aparte del Festival de Música Contemporánea que tenemos también ahora, un programa parecido que pueda además hacer uso continuado de espacios que se han ido a ese sentido. Recordemos el Palacio de Congresos de Fuerteventura o el futuro de Lanzarote, en ese sentido, o el de La Gomera, indudablemente. 60 conciertos a lo largo de toda esta temporada que irá acompañado de toda una serie de proyectos de carácter didáctico, el trabajo que se realiza previamente con el profesorado y las escuelas de música en cada una de las islas. En alguna ocasión esta misma fórmula la hemos empleado como una actividad paralela en sala previa a los conciertos y la adecuación de esos conciertos en paralelo a un modelo más cercano a la didáctica y al enganche del público, el acercamiento del público a las salas sin que tenga que mediar la exclusividad o el necesario conocimiento del sector para poder hacer usuarios. Ha ido convirtiendo al festival y toda esta programación en que hoy en día es curioso cómo el público se mueve. Igual que hay usuarios de todo Canarias, del Cuyás o del Auditorio de Tenerife, lo hay del resto de los espacios que no son las capitalidades para las agendas de las personas es que si no puede ver a alguien en un sitio puede poderlo ver en un vertido casi un árbitro. Es decir, hablando de lo que es turismo interno o el turismo externo, que siempre ha sido nuestra gran referencia de intentar que pudiera serlo o no serlo, aunque seguimos teniendo en cifras que son muchos más los abonados continuados de nuestros usuarios de Canarias frente a lo que son de los extranjeros. Sin más, tiene preparado un discurso, no voy a decir que largo, pero sí intenso y sobre el programa, Jorge, estamos seguros que lo hará mañana. Sí, como les decía antes, el texto es para ceñirme a un tiempo determinado, porque llevamos un año trabajando en este proyecto, imagínense lo que podríamos cantar de cada uno de ellos. Entonces, por eso intento leer un texto para ajustarme justamente a los tiempos cortos y ya todos necesitamos hacerlo con mucha precisión. Yo creo que ya podemos empezar a ver el vídeo de promoción para la televisión que hemos encargado. Buen día y muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos por asistir a la presentación de la cuadragésima edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Antes de nada, aprovecho la ocasión para agradecer su presencia y dar la bienvenida a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, así como al viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, evidentemente del Gobierno de Canarias. Serán, como se ha dicho ya en esta presentación, 60 conciertos en más de 20 espacios en las ocho islas. Hablo de 18 producciones diferentes. Como podemos ver, 40 años de leyenda es el lema de esta nueva edición del Festival. Deseamos con él mismo homenajear no solo a los extraordinarios artistas que han pasado por él en los últimos 40 años, sino además homenajear también al público que nos ha acompañado durante estas cuatro décadas. En el mes de diciembre haremos una presentación que dedicaremos exclusivamente a las acciones relacionadas a esta celebración, por lo que permítanme dedicar estos próximos minutos a realizar un pequeño avance de las propuestas en esta edición tan señalada. Me ayudaré con algunas pinceladas musicales para que tengan una mejor referencia de mi intervención. Amén. 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 Con la mañana, segundo movimiento de la obra inspirada en la leyenda Pierre Gint, del compositor noruego Edard Grieg, daremos comienzo a la cuadragésima edición. Será, como ha ocurrido en otras ocasiones, con una formación debutante en el Festival, la Filarmónica de Bergen, Noruega. Esta formación escandinava es una de las orquestas más antiguas en antiguo del mundo. Fue fundada en 1765, casi 260 años. Por su titularidad han pasado grandes directores, entre ellos el propio Edard Grieg. La relación entre el maestro y compositor noruego con la orquesta de Bergen fue tan profunda e intensa que incluso les dejó en herencia parte de su patrimonio. En el vídeo vemos a la orquesta actuando en una de las salas más importantes y prestigiosas del mundo, el Consejo de Baut de Amsterdam. Como director de orquesta tendremos la oportunidad de presentar a un veterano maestro que también debuta en el Festival, Sir Andrew Davies. Sir Andrew, uno de los directores británicos más relevantes de final del siglo XX y principios del siglo XXI. Como diré, ah, perdón. Mucho más joven será la pianista que se hará cargo de la parte solista en el concierto para piano de Grieg, uno de los más importantes de la literatura pianística. Les hablo de la joven pianista rusa y debutante del Festival, Alexandra Dovka. Alexandra, la niña prodigio del piano en la actualidad, hoy ya una veterana de 15 años, nos demostrará lo que es capaz de lograr un enorme talento y mucho, mucho trabajo. Si alguno o alguna de ustedes pensase, pero deseamos escuchar a los jóvenes talentos de la batuta. ¿Qué les parecería un joven finlandés de solo 22 años, Tarmo Peltokowski, hoy en día director titular de la Filarmónica de Cámara Alemana de Bremen, una de las grandes orquestas alemanas, y que ya ha trabajado o firmado sus actuaciones con formaciones tan importantes como la Filarmónica de Viena, Filarmónica Berlín, o la Orquesta Royal del Conservador de Amsterdam. También podrían decir, y con razón, veteranos o jóvenes, pero siempre Jorge, son los hombres los que llevan la batuta. No en este festival. En esta edición hemos conseguido contratar a tres directoras de orquesta. Debo decir que es la primera vez que el festival presenta a tres maestras en una misma edición. Esto no es tarea fácil, ya que sus compromisos y agendas son muy complejas debido a la extraordinaria calidad de estas directoras. La London Filarmónica Orquesta se presentará en la cuadragésima edición bajo la batuta de Cristina Poschka, una de las directoras más relevantes de las últimas décadas. De su mano escucharemos varias obras muy interesantes, como por ejemplo, y por primera vez, una obra de la compositora norteamericana Florent Price. Price, nacida en Arkansas en 1885, no lo tuvo muy fácil para hacerse con cierta estabilidad profesional. Imaginemos lo que significaba a principios del siglo XX ser compositora en los estados del sur de Nórdica. Tras los linchamientos raciales que se produjeron en su ciudad, decidió trasladarse a Cago, en donde su orquesta sinfónica le dio la oportunidad de presentar alguna de sus obras. Ah, me olvidaba decir que Florent Price era afroamericana. Esta formación que les hablaba antes, la London Philharmonic Orquese y la directora Cristina Poschka, también nos darán la oportunidad de estrenar una de las tres obras de encargo que en esta edición presentará el Festival Internacional de Música de Canarias de Compositores Canarios. Será el estreno mundial del concierto para piano y orquesta Tajo Gaite, escrito e interpretado por nuestro gran pianista Gustavo Díaz Herés. Evidentemente, esta obra es en memoria del Volcán de la Palma. Con la Quinta Sinfonía de Beethoven concluirá el programa de esta afamada orquesta y directora. Veamos el final de esta obra con estos protagonistas. Otra de las extraordinarias directoras de orquesta que venimos persiguiendo desde hace años es Alondra de la Parra. La directora mexicana estará al frente de una de nuestras orquestas, la Sinfónica de Tenerife, con un repertorio interesantísimo, compositores del siglo XX y XXI, Adams, Gershwin o Bernstein, entre otros. Pero esta gran directora de orquesta también es muy famosa como comunicadora. Su talento y carisma quizás puedan ser mejor entendidos a través de este vídeo de su aparición en un programa de televisión de enorme influencia entre los jóvenes. Y la tercera directora le hablaba, y ahora será la muy relevante violinista y ahora directora de orquesta alemana, Julia Nueva, titular de una de las formaciones más relevantes del mundo, la Academia of St. Marty in the Fields de Londres. El último concierto del cuadragésima edición del festival lo realizará la Orquesta Filarmónica de la Escala de Milán, junto al maestro coreano Myungun Chung, uno de los directores preferidos de la formación italiana. Aquí vemos a ambos en un concierto durante un encuentro de dirigentes europeos en el país alpino. En el programa, la quinta sinfonía de Gustav Mala, en este caso, una de las grandes orquestas y más reconocidas del mundo, interpretando lo que posiblemente es una de las sinfonías más conocidas del público melómano y no melómano. Además de las orquestas, directores y solistas de los que hemos hablado, también participará la Orquesta Nacional de España, con su maestro titular al frente, David Afgan, para una versión maravillosa, sin duda, de la octava sinfonía de Anton Bruckner. Así como la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el Coro Nacional de Lituania, con Karel Mark Chichón en la batuta, para la interpretación de la diosa segunda sinfonía de Gustav Mala. Desde hace unos años, el Festival Internacional de Música de Canarias contrata a las y los pianistas más relevantes de la actualidad. Hemos tenido la oportunidad de ver, escuchar, disfrutar de María Joao Pires, Marta Árgerich, Michu Kuchida, Grigori Zókolov, Arkady Bolodos, Lan Lan, Daniel Trifonov, son muchos, muchísimos. En esta ocasión, nos visita por primera vez uno de los más grandes y deseados pianistas para los programadores de todo el mundo, Yevgeny Kisin. El pianista ruso, afincado desde hace décadas en España, ajusta sus conciertos a 25 actuaciones al año, lo que hace muy compleja su contratación. Después de varios años de contactos y trabajo, podremos por fin disfrutar de un mito, o mejor, de una leyenda del piano. Otro de los pianistas de máximo nivel internacional será el español Javier Perrián. En este caso, entrará en formato recital por primera vez en el festival. Y además, con el mismo programa que realizó hace unos meses en el Festival de Salzburgo y que lo encumbró internacionalmente como uno de los grandes pianistas del mundo. En la búsqueda de la excelencia, el festival está promoviendo acciones de grandes instrumentistas para la realización de conciertos de cámara. En este caso, y como homenaje a uno de los compositores más importantes de Francia, Gabriel Foré, del que se cumplen 100 años de su fallecimiento, hemos conseguido un quinteto con piano del que destacan algunos de los referentes mundiales en sus instrumentos, Joshua Bell, al violín, o del violonchelista Steven Iserlich. Veamos a ambos en acción y hagámonos una idea de lo que podrá ser un cóctel de enormes talentos. Amén. 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 Jakub Orlinski, contratenor, es el sucesor, al menos eso comentan los críticos especializados, del gran Filip Jaworski que estuvo entre nosotros hace unos años. El polaco Orlinski es hoy en día imprescindible en las programaciones de la música barroca en todo el mundo. Su técnica, su belleza vocal y sus interpretaciones lo hacen único. Creo que además Jakub tiene un talento muy especial para conectar con los más jóvenes. Probablemente sea su afición al breakdance. Lo ha hecho muy cercano a este otro público que a veces teme acercarse a la música clásica. La acompañará la Orquesta Hipomodoro, dirigida por el director italiano y clavecinista Francesco Corti. Veamos unos segundos de su última aparición en La Resistencia. En paralelo. Después de la ruta de la esclavitud de Jordi Zaval que presentamos hace cuatro años, hemos continuado trabajando con el gran maestro de la música antigua y barroca. Hace dos años volvimos a encontrarnos en un concierto en el que participaron dos personas, dos artistas de Canarias que le impresionaron muchísimo, la escritora Alza López y el escritor Alexis Ravello, que participaban como narradores de la obra programada. Esa cercanía que tiene Zaval con el festival y Canarias hizo que tras el desgraciado fallecimiento de Alexis, se comprometiera a presentar una obra de estreno mundial en la cuadragésima edición. Así nació Un Mar de Músicas. Es el título de la obra con la que desea llevarnos por la historia de la migración voluntaria e involuntaria a través de la música que se componía entre los siglos XV y XIX. Estará acompañado por un ensamble de 30 músicos de África, América del Norte, América Central, América del Sur y de Europa. Veamos una pincelada de lo que fue las rutas de la esclavitud en el festival hace ahora cuatro años. El dúo Casado regresa al festival en paralelo con la propuesta Hechizo y Dereza. El duende que desea homenajear a García Lorca cuando se cumplen los 125 años de su nacimiento. En el programa Música Española del propio García Lorca, de Halfter o de Manuel de Falla entre otros. La incorporación al dúo del bailador Iván Vargas es lo más interesante si cabe la propuesta del dúo Casado. Además de lo ya mencionado presentaremos en otra formación de artistas de Canarias que nos propondrá el espectáculo Océano. Obra multidisciplinar con música, narración, audiovisuales, pintura en directo, etc. Será en este mismo espacio. Y la compañía Pieles nos dará la oportunidad de escuchar la nueva versión del Ángaro que presentaremos en todas las islas de la Comunidad Autónoma de Canarias. Veamos y escuchemos un corto de esa última versión de Ángaro. Un corto de la Comunidad Autónoma de Canarias Y para finalizar, muchas gracias por la paciencia. Algunos datos y cifras que podrían ser de interés. Me adelanto un poco las preguntas. En los últimos cinco años hemos ajustado los precios en un 40%. Esto lo podemos observar, por ejemplo, en el precio de los abonos. En esta ocasión se podrá disfrutar de los nuevos conciertos de abono en las islas capitalinas por solo 150 euros, lo que significaría poco más de 16 euros por cada uno de ellos. El abono joven, para menores de 30 años, lo podrían adquirir desde 76 euros, lo que en este caso significaría poco más de 8 euros por concierto. Continuaremos con los programas de venta de entradas a 3 euros para estudiantes de música y para desempleados. Así como el programa Last Muni con un 30% de descuento 45 minutos antes del inicio de cada concierto. Los precios en las islas no capitalinas estarán 12 y 30 euros por concierto. Eso sí, esperamos para próximas ediciones poder gestionar también en las islas no capitalinas un abono que pueda ajustar aún más el precio de las entradas. En la cuadragésima edición del Festival Internacional de Música de Canarias, nos ha quedado en los últimos años con un 4% de participantes artistas canarios o residentes en Canarias. Otro dato que les puede interesar es la participación de 6 mujeres y 7 hombres como solistas en nuestros conciertos. Como ya venimos haciendo desde la 35ª edición, el programa de charlas y encuentros entre músicos y estudiantes de los conservatorios de Canarias, en este caso serán Alondra de la Parra, Joshua Bell, Javier Perianes y Jacob Orlovsky. Estas charlas pretenden aproximar a nuestras y nuestros estudiantes a las figuras más relevantes de la música clásica internacional. Me adelanto también una pregunta. El presupuesto de la cuadragésima edición del Festival está en 2.750.000 euros. Y les recuerdo, y ya termino, la próxima semana presentaremos la tercera edición del Festival de Música Contemporánea que dará comienzo el 26 de septiembre próximo. Muchas gracias. Espero no haber sido demasiado, haya hablado demasiado tiempo, lo haya presentado demasiado tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. ¿Quieres preguntar? A ti voy a decir si tienes alguna pregunta, ya. Yo siempre rompo el hielo. Ha hecho muchísimo hincapié en que los jóvenes cada vez se están acercando más a lo que es la música clásica. Afortunadamente ya hay programas de televisión, las redes sociales cada vez están en más auge. Ha comentado usted que hay una serie de charlas que van a acercar aún más cerca de a los jóvenes con la música clásica. Quería que nos degranada un poquitín más acerca de cómo los jóvenes van a interactuar en esa charla, cómo se tienen que apuntar, anotar. Sí, lo estamos haciendo a través de los conservatorios para poder tener una organización que sea lo más justa, correcta posible, ya que son artistas que vienen en giras para cantar, para tocar o para decir. En este caso estamos muy supeditados al tiempo que ellos proponen. Y la mejor organización la puede hacer los conservatorios. Lo que es muy interesante es, como a mí me ocurrió siendo estudiante de música, cuando en algún conservatorio venían ídolos de todos los músicos, porque eran quizás fronteros. Entonces, desde el año, desde la 35ª edición decidimos invitar a los músicos para que hiciesen esos encuentros. Que son charlas, preguntas. ¿Qué puedo hacer para hacer mejor esta obra? ¿Cómo le fue la carrera? ¿Qué difícil es hacer la carrera? ¿Cuándo hay que estudiar? O sea, son preguntas que tenemos o teníamos todos los estudiantes y el tener delante de nosotros una persona con tanta experiencia y tanto éxito, pues, yo lo veo muy interesante para ellos. A mí me gustaría saber, al desarrollarse los 40 años del festival, si el presupuesto, no recuerdo cuánto fue el de la pasada edición, si se ha hecho un esfuerzo económico por este motivo o se ha podido mantener. Sí, el esfuerzo, no sé, el esfuerzo económico se lo está haciendo desde siempre. El Festival de Música de Canal es un esfuerzo económico para cualquier gobierno, pero yo creo que eso va ligado a los resultados. Si los resultados van siendo los esperados, pues, el presupuesto, a veces, recibimos la sorpresa que se incrementa. Pero hemos llegado a tener un presupuesto bastante digno en los últimos años, ya que anteriormente era un presupuesto, no sé, de guerra. O sea, era un presupuesto para salir adelante. Ahora ya podemos estar, ya podemos hacer, crear y jugar un poco. Sobre todo, lo que nos ha permitido el presupuesto es salir de Canarias. Las promociones que estamos haciendo a nivel nacional están siendo muy positivas y hoy en día se empieza a mirar como lo fue a lo mejor en la primera década. Y eso es motivo de gran satisfacción porque son los críticos especialistas los que han decidido eso. Es decir, desde la bajada que viene de la crisis del 2008 y que empieza a bajar el presupuesto de cada una de las acciones hasta llegar ahora, estamos un poco por encima de los mejores presupuestos antes del 2008. Estamos ahora mismo en... El presupuesto será 2.750.000, sí. ¿Y el año pasado? Por ahí. Sí. Más o menos. Yo creo que hemos llegado al límite anterior de una de las mejores... A un nivel, a un nivel correcto para poder realmente hacer un festival grande, ¿no? Y en cuanto al público, ¿podrías recordar el año pasado en el anterior festival? ¿Qué tal? En el público, no recuerdo la cifra exacta, pero fueron más de 33.000 personas en el festival en paralelo, que estaban muy bien. Teníamos cifras de 18, 20, 24, y en los últimos 2, 3 años hemos dado un salto. Después del COVID se vio un cambio, un cambio muy marcado, ¿no? Pasamos del... El COVID, evidentemente, nos permitía tener 15, 16.000 espectadores y al año siguiente pasamos, lo que decía, pasamos de los 33.000. O sea, yo creo que es la cifra en la que tenemos que movernos y intentar, sobre todo en las islas no capitalinas, incrementar lo que el año pasado fue sorpresivo en las islas no capitalinas. Yo quería saber, con ese epígrafo internacional, ¿cuál es la situación del festival en el circuito de festivales? Como decía antes, recuperándose a prestigio a nivel nacional, también fuera de España. ¿Cómo es la visión que se tiene del festival? La visión que se tiene del festival es una extraordinaria. Yo soy más prudente siempre, ¿no? Pero el año pasado los medios nos ponían a la altura de un festival como es el de Granada, que tiene el doble de presupuesto que tenemos nosotros. Lo dicho, o sea, para nosotros nos sentimos muy orgullosos de que nos pongan en ese listón, pero en realidad lo que tenemos que trabajar es día a día, festival y festival, y seguir adelante con lo que creemos que debemos hacer. Es verdad que las entradas a tres euros desempleados, que el festival contemporáneo, todo eso empieza a aparecer en otros festivales mayores que nosotros que no existían, cosas que también nos llenan de orgullo de poder estar haciendo cosas que desde fuera se ven positivas y que las incorporan en sus programaciones o en su manera de hacer el festival. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Perdón? Digo que muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Por haber hecho. No hay más preguntas. Ah, quería, disculpenme que me había olvidado. Cada concierto de abono, una hora antes de cada concierto de abono en los auditorios, se hará una charla, también lo llevamos haciendo ya muchos años, con Ricardo Ducatenseila, un comunicador musical que presentará el concierto que se escuchará una hora más tarde, para que el público que lo desee pueda ir con mejor información y disfrutar más del concierto. Esa es una práctica muy bien acogida en aquellos espacios en los que no hay un público tan especializado, no hay una población tan amplia y demás. Efectivamente. No hay nada. No hay nada. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.